la historia evolutiva de los acorazados tiene bastantes puntos a destacar. uno de ellos y posiblemente el más conocido e importante fue la aparición del Drealnout. en teoría su aparición le dio la oportunidad a otras marinas de guerra. de poder competir más justamente en números con los británicos. ya que si bien. estos tenían una colosal flota de acorazados más antiguos. la aparición de este acorazado los convirtió en obsoletos. así que potencias emergentes como la flota alemana o la estadounidense. podían construir una cantidad similar y no quedarse tan atrás en términos de números y potencia de fuego. ya que todos comenzarían de una cifra similar. de hecho la marina estadounidense fue la segunda en ostentar uno de estos acorazados. siendo esta la clase South Carolina. a partir de este diseño los acorazados estadounidenses fueron evolucionando gradualmente aumentando la velocidad. aumentando el número de cañones principales. primero a 10 y luego a 12 posteriormente aumentaron el poder de las armas de 45 calibres a los 50 calibres. y finalmente pasaron de los 305 milímetros a los 356. los acorazados construidos después son bastante peculiares ya que son catalogados dentro de una misma categoría. los acorazados estándar. con este tipo de acorazados Estados Unidos buscaba dos cosas principalmente. la primera es maximizar la cantidad de acorazados que se podían construir en un periodo de tiempo determinado. utilizando a gran escala la estandarización. y poder maximizar la efectividad de una línea de batalla mas homogénea. es por esto que los acorazados estándar compartían características similares sino idénticas en áreas como el blindaje. la velocidad o alcance máximo de sus armas. en este vídeo me gustaría analizar principalmente que características poseían estos. como podrían compararse con sus homólogos. y un análisis y comparación de su rendimiento al menos en el apartado de su supervivencia comparándolo naturalmente con buques de su época. ya que cubrimos que son los estándares comencemos a ver las clases. naturalmente por el principio siendo esta la clase Nevada. esta estaba compuesta por dos unidades. siendo el propio Nevada junto a su gemelo Oklahoma. ambos acorazados no eran idénticos ya que Oklahoma tenía una planta motriz un tanto más distinta. pero generalmente ambos acorazados eran iguales en varias áreas como su batería principal y secundaria. estas se dispusieron de 10 cañones de 356 milímetros. del mismo modelo y cantidad que los acorazados de la clase New York. pero con la diferencia de que en esta ocasión la disposición fue totalmente distinta. colocando dos torres triples y dos torres dobles. dispuestas cada una en cada extremo del barco siendo la torre doble colocada en posición de superfuego sobre la torre triple. tenían una elevación máxima de 15 grados. lo que le confería un alcance bastante cercano a los 21 mil metros. tenían una capacidad de penetración bastante aceptable para la época. a pesar de que su carga explosiva no era tan grande. siendo una característica bastante peculiar de los proyectiles estadounidenses. con un gran poder de penetración pero con una carga explosiva bastante débil. originalmente se montaron 20 y un cañones de 127 milímetros en casamatas blindadas. pero después de ciertos ejercicios en el Atlántico. se observó que en mares embravecidos bastante agua solía inundar estas casamatas. por lo cual los cañones se redujeron a 14 y posteriormente se colocaron una cubierta más arriba. estos tenían un alcance cercano a los 14 mil metros. los Nevada fueron revolucionarios en la marina estadounidense en su esquema de protección. comparados con New York su esquema de protección submarina no era tan innovador. pero su esquema de blindaje si que lo fue. siendo el primer acorazado estadounidense en usar el esquema de a todo o nada. este en resumidas cuentas concentraba todos los órganos vitales del barco. como los cargadores de munición. las salas de máquinas y las calderas en el centro del barco. donde se debía colocar la mayor cantidad de blindaje posible. a costa de tener extremos considerablemente más débiles. aunque los diseñadores estadounidenses diseñaron esto para que la zona más blindada tuviera suficiente flotabilidad. a pesar de que sus extremos sean mutilados por una gran cantidad de impactos. se suponía debían poder sobrevivir. este esquema ahorró bastante peso. el cinturón principal tenía un grosor de 343 mm en la zona central. mientras hacia los extremos se adelgazó hasta los 203 mm. siendo relativamente gruesos si tomamos en cuenta los extremos de ciertos acorazados japoneses y británicos. que en algunos casos alcanzaban poco más de 100 mm de espesor. la cubierta blindada se ha considerado en algunos estudios como el de Joseph Arnicki. y se ha descrito como bastante adecuada y de hecho hasta cierto punto visionaria. ya que la marina estadounidense había calculado con bastante exactitud. que los enfrentamientos entre flotas de acorazados se llevarían a cabo a cada vez mayores distancias. por lo cual su esquema estaba bastante preparado con una cubierta principal que tenía un grosor que oscilaba entre los 76 mm generales. 89 sobrecargadores. y 159 mm sobre los timones del barco. apoyados por una cubierta secundaria de 38 mm lo cual en teoría le confería un total de 114 mm mínimos. aunque es bien sabido que dos placas no son igual de resistentes que una sola placa gruesa. sus torres principales eran bastante gruesas. las caras de las torres mismas oscilaban entre los 406 mm para las torres dobles. a los 457 mm para las torres triples. ambos acorazados fueron diseñados para una velocidad de 20.5 nudos. aunque Nevada logró alcanzar 20.9 durante las pruebas de velocidad. los sucesores de los Nevada fueron los acorazados de la clase Pensilvania. compuesta por el propio Pensilvania y su genelo Arizona. a grandes rasgos eran bastante similares a la clase Nevada. pero tenían dos diferencias bastante pronunciadas. el esquema de blindaje era prácticamente el mismo. solamente que aquí la cubierta blindada al parecer tenía un grosor general de 89 mm más la cubierta de astillas confiriendo el mismo grosor de 114 mm. en teoría estaba diseñada para que la cubierta principal detuviera o detonara el proyectil. así la cubierta secundaria o cubierta de astillas. debería detener las astillas del propio proyectil manteniendo a salvo los órganos vitales del barco. su sistema de protección submarina se formó en torno a un doble fondo que se estimó podía detener o retener la explosión efectivamente de un torpedo con una carga explosiva de hasta 140 kilogramos. la primera diferencia es que ahora tenían una velocidad máxima marginalmente mayor de 21 nudos. aunque ambas unidades superaron esto. por ejemplo Arizona durante sus pruebas alcanzó 21.5 nudos. mientras Pensilvania alcanzó poco más de 21.7 nudos. si bien se retuvo el mismo modelo de cañones de 356 milímetros ahora eran cuatro torres triples los que portaban estos barcos. dando un total de 12 cañones. lo que los confería una salva lateral de poco más de 7630 kilogramos. a comparación los acorazados británicos de la clase Iron Duke podían lanzar poco más de 6300 kilogramos y los alemanes de la clase Kaiser poco más de 4000 kilogramos. no hubo muchos cambios en su batería secundaria, se podría entender que Nevada y Pensilvania fueron la primera generación de acorazados estándar. mientras la clase New Mexico que veremos a continuación es la segunda generación a mi forma de ver. la clase New Mexico constó de tres unidades. estas fueron el propio New Mexico y sus gemelos Mississippi y Idaho. son a todas luces un Pensilvania más grande. desplazando 33 mil toneladas a comparación de las poco menos de 32 mil de Pensilvania. y de las poco menos de 30 mil de Nevada. obtuvieron la misma velocidad máxima de 21 nudos. aunque no pude obtener alguna información sobre si estos alguna vez superaron esta velocidad como en casos anteriores. aunque de haber superado esta misma no debió haber sido por un margen mayor. si bien se mantuvieron los mismos cañones de 356 milímetros. estos eran de un modelo más reciente. en específico eran cañones Mark VI de 50 calibres a comparación de los Mark III de 45 calibres de Pensilvania. esto le confió un rango marginalmente menor a los 22 mil metros. a pesar de tener una capacidad de penetración bastante similar por no decir idéntica. estos portaron una batería secundaria de 14 cañones de 127 milímetros. tras aprender de los problemas que tuvieron otros acorazados estadounidenses con la colocación de sus baterías secundarias. adicionalmente se montaron cuatro cañones de 76 milímetros. la tercera y última generación de acorazados estándar a mi forma de ver comenzó con la clase Tennessee. desplazaron menos de 200 toneladas más que los New Mexico. por lo cual la mayoría de personas pueden llegar a pensar que son puramente un New Mexico ligeramente más grande. y si bien en teoría no es tan distante de esto. ya que comparten un esquema de blindaje idéntico al igual que su armamento principal es secundario. si tienen bastantes diferencias aunque no son tan apreciables a simple vista. la primera es que se demostró que Tennessee podía alcanzar un poco más de 21.3 nudos. si bien su batería principal era exactamente la misma en términos de cantidad y modelo de arma con 12 cañones de 356 milímetros de 50 calibres. puede parecer que no hay mucha diferencia. pero de hecho si hay una bastante considerable. y es que los Tennessee fueron decomenzados después de la batalla de Jutlandia. donde se demostró la teoría de que las nuevas batallas navales se llevarían a cabo a mayor distancia de lo esperado. por lo cual las torres de los Tennessee permitieron una elevación máxima de 30 grados. lo que les confirió la capacidad de disparar más allá de 32 mil metros. siendo casi 10 mil metros de ventaja sobre las primeras generaciones. además los Tennessee fueron de los primeros acorazados en incorporar desde su botadura un verdadero sistema de defensa contra tópedos. Joseph Arnecki de hecho los calificó como los mejores del mundo en el momento en que tocaron el agua. la clase se compuso de dos unidades siendo el propio Tennessee y su gemelo California, la clase Colorado fue la última de los acorazados de tipo estándar. a grandes rasgos eran modificaciones de la clase Tennessee. compartieron la misma velocidad máxima. un mismo armamento secundario. un mismo esquema de protección submarina. pero si hubieron dos cambios principales. el primero es que el cinturón se aumentó sobre los cargadores de munición. y se aumentó a 16 pulgadas de espesor. el segundo se reemplazaron las cuatro torres triples de 356 milímetros. por cuatro torres dobles de 406 milímetros. eran capaces de alcanzar blancos a poco más de 32 kilómetros. cualquier apartado fuera de esos eran repeticiones casi exactas de la clase Tennessee. se completaron tres unidades. Colorado. Maryland y West Virginia, una vez aclarado que son los estándar. debemos comenzar a ver como estos se comparan en conjunto con las demás flotas de acorazados del momento. la línea de batalla estadounidense para ese punto contaba con cerca de 16 acorazados. siendo en específico los dos de clase Wyoming. los dos de clase New York. los dos Nevada. los dos Pennsylvania. los tres de clase New Mexico. los dos de clase Tennessee y finalmente los tres de clase Colorado. a pesar de que Wyoming y New York no eran del tipo estándar. en teoría servían con estos debido a que tenía una velocidad máxima idéntica. y un alcance máximo al menos comparable con Nevada y Pennsylvania. por lo cual en un buen día los 16 acorazados podían moverse a una velocidad máxima homogénea de 20 o 21 nudos siendo esto bastante criticado. ya que para ese momento ya se encontraban acorazados considerablemente más rápidos. por citar algunos ejemplos Nagato y su gemela Mutsu. superaban los 26 nudos. las cuatro Queen Elizabeth alcanzaban 24 nudos. y los Nelson tenían una velocidad similar de entre 23 a 24 nudos. viendo este panorama es bastante fácil pensar que cualquiera de esos acorazados podría fácilmente. mantenerse a la distancia suficiente para dañar a la línea de batalla estadounidense. para posteriormente enfrentarla de manera separada. pero esta es una visión bastante sencilla y simplista si me lo preguntan a mi. ya que ignora totalmente el resto de acorazados de la línea de batalla enemiga. haremos un pequeño ejercicio para comparar esto y tomando en cuenta que Japón y Gran Bretaña. tenían las marinas de guerra más grandes junto a Estados Unidos haremos. la comparativa es con sus respectivas líneas de batalla. la línea de batalla japonesa en teoría tiene una velocidad máxima de 26 nudos de los Nagato. pero no podrían avanzar a esta velocidad ya que tanto Fuso como Ize estaban limitados entre los 23 a 24 nudos. mientras los británicos tenían una velocidad máxima de 30 nudos del crucero de batalla Hood. o una velocidad mínima de 22 nudos de la clase Revenc. si bien parece ser que aún mantiene una ventaja enorme. estamos olvidando algunos factores. la línea de batalla teórica de los británicos se podría componer de los 5 acorazados de la clase Revenc. los 5 Queen Elizabeth. los 2 Nelson y posiblemente el crucero de batalla Hood. que a pesar de su designación tiene el blindaje y el poder de fuego para participar en la línea de batalla de manera aceptable. el problema es justamente la clase Revenc ya que si bien demostraron ser capaces de superar los 21 nudos durante las pruebas de mar. para 1930 habían recibido poco casi ningún tipo de mantenimiento en su maquinaria. lo cual en teoría los devolvía su velocidad máxima diseñada de 21 nudos. si por ejemplo se enfrentarán ambas líneas de batalla a cualquier almirante británico tendría que limitar su velocidad a los 21 nudos. o verse en la necesidad de separar su flota en una ala rápida de 24 nudos. pero es un problema bastante grande. dejar atrás a los 5 Revenc. privaría a los británicos al menos temporalmente de 40 cañones de 381 milímetros. por lo cual la teórica formación rápida únicamente podría alinear 18 cañones de 406 milímetros. y 60 cañones de 381 milímetros. esto si se llegará a incluir los dos cruceros de batalla de clase Renault. pero creo que no es necesario explicar por qué incluir un crucero de batalla con un cinturón de 156 o 229 milímetros de espesor. en una formación de acorazados no es una buena idea. frente a esto la marina estadounidense podría alinear 24 cañones de 406 milímetros 124 de 356 milímetros y 12 de 305 milímetros. si en teoría la flota británica no se separa el combate como una sola unidad. estarían renunciando a su ventaja de velocidad anulando así la posibilidad de dictar el rango del teórico enfrentamiento. mismo caso es con los japoneses. la línea de batalla japonesa para ese momento se compuso de los dos acorazados de la clase Fuso. los dos de la clase Ise. los dos de clase Nagato. y los cuatro cruceros de batalla de la clase Congo. que fueron reclasificados como acorazados. en teoría podrían operar a una velocidad máxima de 23 o 24 nudos. pero tenemos un problema similar. la clase Fuso y la clase Ise. tenían una maquinaria bastante problemática. ya que eran de cascos bastante estrechos. lo que al parecer dificultaban en ciertas ocasiones la capacidad de alcanzar la velocidad máxima de los barcos. por lo cual en teoría podrían verse limitados a una velocidad cercana de 21 o 22 nudos. una ventaja de uno o dos nudos no es lo suficientemente grande como para dictar un alcance máximo. por lo cual tenemos el mismo problema si deciden separar a la flota en dos escuadrones. cualquier problema en la coordinación de estos mismos llevaría a la inevitable destrucción de cualquiera de estos dos por separado. aunque sobra decir que la marina estadounidense no estaba exenta de estos problemas. si bien los acorazados estadounidense tenían una maquinaria bastante confiable. Oklahoma tenía ciertos problemas para mantener una velocidad de 20 nudos. por lo cual podía arrastrar a la línea de batalla estadounidense a unos 19 nudos. aunque en estos casos creo que dejar atrás momentáneamente a un solo acorazado es menos preocupante que dejar atrás a 4 o 5. pero de igual manera la doctrina estadounidense no necesitaba una gran velocidad. ya que no se esperaba por ejemplo superar a los japoneses en el mar y cortar su ruta de escape. sino que mas bien la marina estadounidense debería tomar distintos puntos a lo largo del frente. lo que forzaría a la flota enemiga a enfrentarse a ellos. ya que si estos deciden esperar el ejército y la marina estadounidense tomarían cada vez mas territorio lo cual inclinaría la balanza a su favor. por lo cual no se vio la necesidad de una gran velocidad. de hecho la clase South Dakota que tenía que ser la sucesora de los estándar. incluyó apenas una ventaja marginal de dos nudos sobre sus predecesores. por lo cual viendo las cosas claras. realmente la línea de batalla estadounidense no tendría que ser tan leta como la mayoría de gente puede llegar a creer. lo que si es cierto es que esta velocidad de 21 nudos les hizo prácticamente imposible el escoltar los destacamentos de portaaviones. lo que por ejemplo les impidió participar en la batalla de Midway. donde había una flota considerable disponible pero eran demasiado lentos para la batalla. pero recordemos que estos barcos fueron diseñados en la década de 1910 y juzgarlos por algo que se hizo evidente hasta 1940. se me hace bastante injusto es como decir que los acorazados de clase Nagato son bastante inútiles. solamente porque un destructor moderno tiene misiles de mayor alcance. ahora tenemos que hacer una pequeña evaluación del resultado que estos acorazados tuvieron en combate. aunque es bastante difícil establecer esto. ya que como lo sabrán la mayoría de estos apenas fueron probados en acciones de combate más allá del bombardeo costero. y de su destrucción en Pearla Arbor. esta última acción es posiblemente una fuente incorrecta para suponer la capacidad de combate de estos barcos. ya que tenemos que entender un poco más el contexto. en la mayoría de acorazados se había planeado una revisión para ese mismo día en la tarde. por lo cual la mayoría de las compartimentos estaban abiertos. es decir las defensas destinadas a contener las inundaciones estaban abiertas. y cuando los primeros torpedos comenzaron a caer no se pudieron cerrar la mayoría a tiempo. además es bien sabido que la mayoría de la munición no estaba preparada. también habían ciertos procedimientos que se habían estado pasando por alto. como podemos ver en una de las teorías de la destrucción de la Arizona. que nos dice que realmente lo que destruyó el barco no fue la bomba japonesa que penetró las cubiertas blindadas. sino que el incendio comenzado por esta alcanzó la pólvora negra mal almacenada. que terminó detonando el cargador principal. de ser cierto esto deja de ser un problema con el diseño a ser un problema humano. analizando los daños que recibieron nos podemos dar una pequeña idea de su capacidad de supervivencia. por ejemplo Oklahoma se dio la vuelta tras recibir entre 7 a 9 torpedos en un breve periodo de tiempo. y sin sus defensas preparadas. ni equipos de control de daños prevenidos. algo que seguramente hubiera acabado con cualquier otro acorazado existente. sea alemán japonés o británico. Nevada fue el único acorazado que pudo ponerse en marcha y se estima que recibió uno o dos torpedos. y entre 6 a 10 bombas de 250 kilogramos. finalmente tuvo que ser encallado antes de recibir un daño paralizante en una zona más problemática del puerto. como Zarniecki menciona. California se hundió únicamente porque no estaba preparado para un ataque. West Virginia logró mantenerse bastante bien a pesar de hundirse. además Maryland y Tennessee. soportaron bastante bien incluso contra bombas diseñadas para penetrar sus cubiertas blindadas. Zarniecki hizo un análisis bastante detallado a la par de una comparación con otros acorazados contemporáneos, por ejemplo el acorazado Warspite durante la batalla de Creta. recibió un impacto directo de una bomba alemana y un casi impacto que lo dañaron de gravedad. la comparación se hizo con los varios accidentes que tuvieron los estándar en tiempos de guerra con los kamikazes. por ejemplo Colorado fue alcanzado dos veces pero permaneció en la zona. por lo cual se da a entender que el daño no afectó las capacidades de combate de gran manera. también se hace la comparación entre la detonación de la bomba Fritz X. y un impacto en una de las torres principales del acorazado Maryland. aunque a mi gusto personal creo que esta es una comparación un tanto injusta. ya que no son armas equivalentes. pero es importante recalcar que Maryland resultó bastante ileso. los acorazados Baram Himalaya. tuvieron que ser reparados en un periodo de tres meses debido al impacto de un único torpedo. a comparación de esto el acorazado Maryland también recibió un único impacto que no fue capaz de ponerla en peligro. esta volvió a estar en el servicio poco más de un mes después del incidente. el Baram se hundió en 1941 debido a la rápida detonación de tres torpedos alemanes. estos causaron que este se volcara rápidamente. un accidente bastante similar al caso de Oklahoma. con la diferencia de que Baram no fue atacado en tiempos de paz. por lo tanto tenía que estar preparado en caso de emergencia. por lo cual se podría considerar que tuvo un desempeño al menos igual de mal que en el caso de Oklahoma. un caso bastante similar al anterior. de hecho creo que es el que más se le parece. es el caso del acorazado Royal Oak. este fue hundido en escapa flow por un submarino alemán con tres impactos de torpedos. al igual que los dos acorazados anteriores el Royal Oak se volcó sobre su costado. pero nuevamente fue hecho en tiempos de guerra. y no en tiempos de paz por lo cual en teoría tendría que haber estado preparado. y en todo caso se podría suponer que los tres acorazados tuvieron un mal desempeño. aunque Oklahoma tiene la excusa de tener sus compartimentos estancos abiertos. resolution por otra parte. sufrió un único impacto de un torpedo francés en la zona más ancha de su vulgue anti-torpedos. este le causó bastantes daños. por ende se podría argumentar que los sistemas de defensas estadounidenses en sus acorazados. que recordemos no habían sido muy reconstruidos en las unidades mencionadas. tenían un mejor desempeño y una mayor solidez. que los diseños contemporáneos contemporáneos de los Queen Elizabeth y de los Revenk. mismo caso con su protección en la cubierta blindada o al menos demostraron una mejor actuación. si lo comparamos con los acorazados japoneses contemporáneos esto termina siendo peor. en el único ejemplo que yo considero puede considerarse similares en el caso de Fuso que quedó prácticamente fuera de combate con dos torpedos. si bien Zarniki habla de los acorazados de clase Congo. estos yo no los considero equivalentes ya que recordemos tenían un blindaje muy pobre. esto a comparación de cualquier acorazado mencionado en este vídeo. de igual manera un único impacto de torpedos en el acorazado y amasiro gemelo del Fuso le causó la pérdida de la energía de tres de sus torres principales. Nagato recibió dos impactos directos de bombas en el mar de Sibuyan. que entre otras cosas desactivaron una de sus torres principales. caso contrario Tennessee recibió una bomba anti blindaje de más de mil kilogramos en Pearl Harbor. no perdió dicha torre. además años después. tanto Tennessee como Maryland recibieron impactos directos de kamikazes. estos penetraron la cubierta principal. los espacios de las armas o de la maquinaria sin que perdieran totalmente estos mismos. quizás el caso de Tennessee es un poco menos comparable. ya que recibió una extensa modernización pero Maryland no recibió alguna similar. y si bien recibió algunas modificaciones. su esquema de protección seguía siendo muy parecido al que obtuvo durante sus modernizaciones en la década de 1930. época en la cual otros acorazados como Nagato también fueron modernizados. así que para finalizar podemos decir que los estándares fueron grandes acorazados. aunque lejos de ser perfectos. no fueron para nada malos de hecho en lo personal los considero dependiendo la clase. los mejores o al menos en el top 3 de su época. que podríamos definir como los diseñados antes de la guerra. durante la guerra y inmediatamente después de la primera guerra mundial. realmente les tengo un cariño bastante grande a los estándar. ya que fueron los acorazados que me engancharon a este tipo bastante especial de la historia. pero dígame que opinas de ellos. ¿te parecen buenos o malos acorazados? comparado con sus contemporáneos. ¿a quienes crees que superaron? y ¿a quienes no superaron? los leo en comentarios. y sin querer agregar mucho más. yo me despido. pasen feliz día y que Dios los bendiga.